Con la quinta edición de la Feria Auret es un ejemplo más de apoyo y de apuesta por la dinamización del sector comercial de nuestra ciudad. Una muestra que, como decía, llega a su quinta edición y con lo que queremos es en un único espacio mostrar la gran oferta de la ciudad a precios muy económicos ya para finalizar lo que es la época de rebajas y por un lado los comerciantes pueden incrementar sus ventas y por el otro lado los consumidores pueden encontrar productos a precios muy ventajosos.